Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, ahí estamos viendo la venta de lo que iba a ser nuestro programa, cómo íbamos a arrancar. La verdad es que nuestro sumario se vio alterado por una noticia de último momento. Quizás ya la escuchaste, esto ha surgido en los últimos minutos. La noticia de la vida, que habría perdido la vida Rocío Gancedo, se habría suicidado, se habría arrojado de su departamento. Ella vive en un quinto piso en la calle Baez. Digo habría porque, bueno, si bien todo hasta el parte oficial dice que se arrojó del quinto piso, lo cierto es que hasta que no se abra una investigación no se puede confirmar que así haya sido. Lo cierto es que estaba sola y todo indica que fue un suicidio. Esto nos ha impactado muchísimo, una chica súper joven, la conocés, fue parte de Gran Hermano, ahí la estás viendo, 29 años, toda una vida por delante. El presidente aparentemente venía atravesando una depresión muy fuerte, muy profunda, sobre todo a partir de la muerte de su padre. Y bueno, ahora empiezan obviamente a surgir todo tipo de especulaciones, información acerca de cómo estaba la vida de Rocío en este momento y qué le habría llevado a tomar una decisión tan drástica y tan trágica. La familia se enteró prácticamente por los medios que la llamaban, porque llegó primero la prensa, que la policía inclusive, y bueno, así es como en los últimos minutos nos enteramos de todo esto. Y ahora está nuestro móvil justamente llegando allí, donde todavía está el cuerpo de Rocío, porque acaba de llegar el camión de la morgue, ¿no es cierto? Está interviendo criminalística, Mariana, es lo que decías vos, muerte en vía pública, siempre una muerte violenta, por eso es que interviene una comisaría, luego también interviene criminalística, interviene también una fiscalía. Lo que vos decías es, lo más importante tengo acá, el parte oficial, el parte de la comisaría, el que se emite habitualmente en cualquier hecho de muerte violenta, en cualquier hecho policial, es la comisaría 31, dice que se le abran actuaciones, y habla directamente de suicidio, el primer parte de la comisaría, dice suicidio en el lugar, Báez y de la numeración, piso quinto B, lugar donde vivía sola la señorita Rocío Gancedo, de aproximadamente 29 años, la misma vivía sola y se arrojó, dice directamente el parte policial que estamos leyendo, la vía pública, desde el balcón, cayendo a la vereda, pegando parte del cuerpo sobre una moto que se hallaba estacionada. La misma es conocida, esto es curioso, porque el propio parte policial dice la misma, refiriéndose a Rocío, es conocida en los medios por haber participado en el programa Gran Hermano. Y ahí ya entra de nuevo en el formalismo policial y dice, en consulta con fiscalía, ya está interviniendo una fiscal, dispuso consignia en el inmueble, custodia en el lugar. Claro, porque ella estaba sola. Y que concurra al lugar el gabinete criminalística, que es lo que vos contabas recién, Mariana, acaba de ocurrir. Aparentemente hay un chico que vio todo, que estaba ahí en la esquina y que vio cuando caía a Rocío, sería el testigo, digamos, que aportaría muy importante. Mariana, en el último tiempo, ella había incursionado en la política, primero en el Frente Renovador de Sergio Massa, después sintió que no era tan tenida en cuenta y terminó con José Otavis. Ella quería militar en La Matanza, que es un distrito muy importante, y pedía notas todo el tiempo para hablar de política. Terminó peleada con Otavis también. Sí, evidentemente ella quería cambiar el rumbo de su carrera, que quería... Se había acercado a la religión también. Venía en una búsqueda que no estaba claro de qué se trataba. Lo que me dice la gente que trabaja con Otavis, hasta último momento, siempre lo ayudó él en lo económico. Justamente la idea de ella era que, cuando entrase José Otavis en las listas, que finalmente no entró, ella iba a entrar a trabajar con él. También me manda recién un mensaje Gervasio Díaz Castelli, el psicólogo, quien está siendo nombrado por estas horas como una de las últimas personas con la que habría tenido contacto Rocío Gancedo. Lo que él me dice es que nunca fue el psicólogo de ella, sí que lo ayudaba, que la escuchaba como podía, como una especie de amigo a ella y a su familia, que cruzó mensajes de WhatsApp ayer con ella y que creía que estaba relativamente bien. Por supuesto, un mensaje, por ahí no te puede contar el estar. ¡Gracias!